Música Música ¿Cuántos kilos llevo? ¿Cuántos kilos llevo? Bueno, espero que sea mejor el traigo A ti tengo que estar aquí ¿Me cuento? ¿Quieres ir al Rora? ¿Cuántos kilos llevo? Bueno, ahí sí cuento ¿Va a ver dónde? A prueba un poquito Ajá 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 Ay Miguel, ¿cómo va la cosa? ¿Y ustedes? ¿Están listos? Vamos a ver No estamos listos, pero bueno No se pone la boca Música 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 Estamos subiendo por la Piedra de la Virgen, Gerardo Esto se llama... Y aquí está la Virgen Aquí no vamos a parar, vamos a hacer una parada turística Nacho Hay una parada turística Vamos a ir a uno cuando vamos a la Gran Sabana Parada turística o no? Hola No, porque ya venimos en contingencias Mira para atrás, Nacho Coge tu gente para construir Nacho, esa se llama la Fiebra de la Virgen No me parece que la Vigil No me parece que es una parte de la visita de la Gran Sabana Esa es la parte de la visita de la Gran Sabana De la Alejandra No me parece que tú estás viendo una gran pareja que parece un poquito Casi que no tenemos gasolina, estamos en neutro todo el tiempo, para poder llegar a una bomba. Allí está el Roraima y el Kenabu. Ya vimos el Roraima. Está el Roraima, a lo lejos, una sombra. Qué grande. Sí. Vamos a dormir, el hotel es famosa también podría ir. Sí. Sí. No, no te vas a hacer nada. Gracias por ver el video. 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 Y hay cosas que donde no quisiéramos llegar a la civilización como de la misma manera que la conocemos. Entonces se pierde algo de lo natural. Pero eso también tiene un valor. Y hay cosas que no quisiéramos llegar a la civilización como de la misma manera. Y hay cosas que no quisiéramos llegar a la civilización como de la misma manera. Y hay cosas que no quisiéramos. Y hay cosas que no quisiéramos llegar a la civilización. Y hay cosas que no quisiéramos llegar a la civilización. Y hay cosas que no quisiéramos llegar a la civilización. ¿Dónde estamos? Buenas noches, estamos en Pará y te Puy. ¿No le vas a echar a otro lado? Entonces tuvimos que seguir probando, ¿no? Hasta... ¿Dónde es gasolina? ¿Dónde es gasolina? ¿Echamos gasolina y por fin y pudimos llegar? Huefa, huefa. Ahora, para terminar de meter el cachazo, ¿no? Decimos la carne congelada, está bien congelada, para que no se nos dañara, que está completamente congelada. Estamos tratando de descongelarla para poder descongelarla. ¿No hay opciones? ¿Se te ocurre? Vamos a ver la otra, vamos a ver la otra. El otro procedimiento, el congelamiento, lo tenemos activamente aquí. En esta instalación, el congelamiento, el congelamiento, para hacerlo después es digerible. Carnet. Cantamos la canción de Nacho. Nacho, Nacho Men. Nacho, Nacho Men. Nacho, Nacho Men. A ver, enséñanos tu canta. A ver. Compartimiento. Oye, mira, ¿tienes almohada? Tienes tú. Oye, pero aquí está, güey. Para comer, parrilla Ahí va Nacho Yo, Daniela y Alejandro Oliendo los olorosos pies de Daniela